Parmela, retornamos aquí en vivo y en directo a un hotel en San Isidro, donde el maestro José Velázquez está tomando la palabra con respecto a esta despedida o homenaje que se le hará a César Cuete. Escuchemos en unos instantes. Sería lo mismo. No interesaría el dinero en lo absoluto. Considero que el cariño, el respeto de las personas no tiene precio. Si vuelvo a nacer, me gustaría hacer lo mismo de lo que estoy siendo hasta el día de hoy. Ese cariño y respeto de las personas, honestamente, cada vez que me saludan con cariño y respeto, se me escarapela el cuerpo. Y eso realmente ni se compra ni se vende. Pienso yo que cada uno de nosotros, de una u otra manera, nos hemos ganado ese cariño y ese respeto. Y agradecer infinitamente a los que lo han hecho posible estos homenajes, empezando con Gualdir, netamente aliancista, ahora César Cueto, posteriormente, quién será, no se sabe, pero tiene que ser un encadenamiento de homenajes. Si la cámara me ayuda, hay bastante... Encadenamiento de homenaje. ...de periodismo, de todas las plataformas, escrita, televisiva, radial, webs, que se han citado esta tarde en este céntrico hotel de la ciudad. Nuestro gerente general, el señor Leonardo Bigot, también está flanqueado por los demás asistentes aquí en esta conferencia de prensa. Les recordamos, amigos, que el próximo 14 de julio será la despedida homenaje al maestro César Cueto en el Estadio Nacional. Y como siempre, usted viéndolo por Panamericana Televisión, donde se han vivido los mejores momentos deportivos de nuestro país. Adelante, compañeros. Quedamos con ustedes en estudios.